Vale, que suba para arriba, esta la corto Esto por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo El cintillo este fuera No hace falta Aquí está Una parra muy buena esta La cogí de un vecino Un día le cogí, estaba dando un paseo con los burros Y llevaba como 2 o 3 años viendo las parras Y yo, coño, no lo cojo, no lo cojo Porque le cogí un racinito para probarlo Que tenía una buena pinta Una buena pinta ahí Pues que me llamó la atención, ¿no? Y, joder Comí la uva y me encantó Yo voy a cogerle un par de quejas Una bequita Fuera Aquí le tendría que haber dejado más bisel, ¿vale? Tiene un poquito, pero tendría que haber dejado más Esto por ejemplo es un poco loco, ¿sabes? Este yo creo que puedo quitarlo aquí entero Y esto lo dejo aquí para seguir Cuando esté la espaldera Uno, dos, tres Sarmiento para las asaderas Este se suele dejar más chica, ¿no? Se... La que más madera tiene Se quita Y se deja Y se deja esta más Más chiquitilla Se la quita aquí Y se la deja aquí Esto lo voy a quitar aquí, gente Voy a quitar un poquito de madera Más aquí Mide tres y corta una Que es lo que repetía mucho un profe mío Que estuvo en la escuela ahí Pues así es Esto es una de las maneras Aquí hay tres yemas Está esta, la ciega Que creo que se llama La ciega que suele estar dormida Después también hay muchas maneras No sé Si se hace inserciones Para el tema de las avias Y... Y que se activen las demás yemas Para ir bajando las parras A lo mejor que son muy antiguas O que se han podado de cierta manera Y se quieren rejuvenecer Pero vamos a esta hora, ¿vale? Vamos a la otra Que vean que guapa esta poda Es divertida La poda de las barras Muy chachi Tener un cubito Siempre para las herramientas Yo le cogí la costumbre a esto Pues en la escuela Lo cogí a un profe Y es bueno Mantener esa costumbre Vale Pues lo de... Lo de antes, ¿no? Lo mira A ver que le interesa quitar Dejar Si tiene mucha madera Si no Esto por ejemplo Como va para allá O no quitar madera Mira, esto por ejemplo Lo voy a hacer de... No voy a quitar Madera vieja Voy a podar solo Si Voy solo a podar Dejo dos o tres yemas Quito los tocones viejos Y ya para acá Le voy a cambiar la cuchilla Y la tijera un poco Y ya para acá Esta por ejemplo La voy a cortar aquí Quizá donde esta la voy a quitar entera ¿Por qué la voy a quitar entera? Porque esta se cruza para acá Para no dejar muchas ramas A la hora que de fruta Y tanta hoja, ¿no? Bueno, esto da un montón Da un montón de producción La variedad de esta Esta por ejemplo Corta aquí Es lo que les digo Si quieren bajarla Pues la bajan hasta aquí Por lo menos Y después se pueden bajar más todavía Los tocones viejos Quitarlos Esto lo voy a quitar entera Aquí Esta aquí Una vez que van a cerrar Y ya es Y ya, toda la cerrada Y ya es Y ya es La cerrada esta que es la que más madera tiene voy a quitar esta y dejo esta de aquí pues esta por ejemplo si solo tienen una parra no, esta la espaldera aquí pues lo pueden ir guiando por aquí lo pueden ir así dándole cruce y se queda ahí y si quieren que siga para allá pues dejan una yema que está por debajo para que siga el resto para allá y después ya el próximo año que tienen más espaldera para arriba pues pueden ir cortando y después ya la van guiando es un mundo y hacía como joder, dos años ¿dos años? yo creo que como hace dos años por lo menos el año pasado no pude podar esto es una manera después a lo mejor hay gente que cogería y quitaría estanteras que no quitaría nada de madera y lo único que hacería sería podar y ya está o dejar solo uno dejar este y este nada más y todo lo demás quitarlo es un mundo es más dejen en los comentarios la gente que puede par de qué experiencia lo que sea las maneras o consejos que me puedan dar o cualquier cosa así parecida vamos a seguir con la otra la bolita de la parrita ahí está bueno, aquí está para ver esta por ejemplo me interesa una corta aquí la etiquetilla a esta no sé si la verán ahí en cámara si me tiré este fuera vean esto es un ejemplo guapo porque aquí este chiquitío se puede dejar pero esto lo mejor es quitarlo porque no gasta ahí energía, nutrientes y todo el tema la parra esto lo bajo hasta aquí este por ejemplo aquí aquí después esto por ejemplo que tiene el tocón viejo del año pasado esto se quita se quita y se puede imagínense que está la espaldera por aquí se mantiene así y después que tire para arriba lo puedo cortar aquí quitar toda esta madera que es lo que voy a hacer dejo el tocón este y así se queda y esto lo corta aquí y así se quedaría la parrita vamos a la otra que llovió estos días es raro que llova aquí en Fuerteventura esta ya es la última después hay unos morales también pero están chiquititos pero que no los voy a podar hasta que no esté el rollo automático y los cuide mejor ahora que voy a estar viniendo para acá y al próximo año si les pego una podadita son morales pequeños ya se los enseñaré en otro vídeo vale este por ejemplo lo bueno sería bajarla bastante es más sabe que se puede hacer aquí mire un poquito este sentido aquí porque este material no va aquí esto no lo puse yo vamos a ver esto por ejemplo lo puse aquí ya mire el racimo este estamos de época ahora pues sería coger después de la posición de las tijeras del gavilán siempre para afuera la cuchilla mirando para el árbol esta barra la pueden coger con cuidadito para no partirla tampoco la pueden abrir hasta aquí vale un ejemplo no lo voy a hacer ahora pero la espalda no está puesta pero la pueden abrir la abren un poquito con cuidado la van doblando la van doblando y la pueden guiar me acuerdo que esto lo hizo el profe en la escuela le cogió una y la retorció toda y no se muere con cuidado está claro estos los tocones viejos estos lo ven para hacer un doble cordón sería para formar mejor lo que es la parra la espaldera y el sistema que quieran hacer pero como esto lo que hago es que lo dejo así pues quedaría aquí quito esta que tiene bastante madera un pequeño tocon ahí lo pueden quitar entero también a ver lo ideal es dejar tocon esta por ejemplo lo quito también ahí tiene un montón de madera estos son los buenos para hacer esquejes que tienen ahí bastante reserva sustancias de reserva ¿no? para que pegue este por ejemplo corto aquí ahí está este tubo pues ahí sería voy a quitar este tocon no me gusta no me gusta pero lo ideal es dejar tocon en parra aunque cuando quieren quitar rama entera lo pueden quitar también que bueno tampoco no se va a morir la planta muy raro ¿vale? cuando quieren la rama para producción si tienen que dejar tocon sí o sí aquí en las parras esta por ejemplo es interesante porque esta miren lo voy a cortar aquí vale vale esta está aquí así corto ahí te interesante para dejar eso la formación de la espalderita la espalderita aquí está aquí aquí Bueno, aquí dejo el vídeo, gente Bueno, les voy a enseñar los morales Les voy a cortar aquí y les enseño los moralillos Miren, estos son los morales Este es un moral Y aquí hay otro Pero hasta que no preparé toda esta zona bien Esto es un oji blanco Oji blanco y picuá Mango que sacó de semilla mi madre Que está fatal, fíjense los síntomas de las hojas Suele ser seguramente el agua Y el suelo, ¿no? Tiene que ver mucho el pH Pero creo que es del agua Muy sensible No fue de semilla Eso hay que injertarlo Y tener en cuenta también la La variedad, ¿no? Y la zona Todas esas cosillas Esto que se puede hacer Esto se puede coger y despuntar, ¿no? Para que se vaya más la fuerza Y ramifique más en las partes bajas Pero no quiero tocarlo Todavía no le quiero meter la poda Pero es chiquitito y lo que les digo Hasta que no Este esta zona como me gustaría estar Pues no No quiero hacer nada Lo que hice fue gambarlo Que lo hice La vez que me fui con Miguel y Gerson A Isla de Lobos Ahí están las piedras, ¿no? Más allá vine y le quité la cuerda Bueno, miren una cuerda aquí Para que vean Vale, es que esto Lo quito ya Esto es un mal ejemplo, ¿vale? Esto no se debería dejar Cuando es tu casita, ¿no? Que sabes que va a venir Bueno, lo puedes dejar Pero yo me acuerdo que lo corté Y... Bueno, ni sabía que lo había dejado La verdad Bueno, pues este es uno Y este es el otro Este es el otro Un moralito Entonces sacaron desqueje, ¿vale? Desqueje fueron Esto seguramente Hijo de ahí Si puedo quitar Miren cómo están quitando Esto si puedo quitar Y a lo mejor no quito Toda vez No, yo creo que voy a dejar Alguna rama de esta Si me interesa Si No quito esta Quito esta 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 la puedo No, esta la quito seguramente Pero lo ves Esta la podría La podría dejar, ¿eh? Esto sería un hijo Se podría decir Este es el principal, ¿no? Que se ve Más gordo Pero este Si me interesa Dios, miren Los huevos de crisopa Estos son huevos de crisopa No sé si se aprecia en la cámara Creo que no Esto de ahí Los puntitos blancos Yo creo que en la cámara no se ve Les dejo una fotito ahí en pantalla Qué bueno Un depredador de la crisopa Muy interesante Pues esta debe demorar Tiene que perder las hojas Es raro que no la haya perdido No, esta parece que la sacó hace poco No, no Tiene que perder Pues sí Los olivitos Pues gente, les dejo Les dejo Un video a lo mejor un poquillo aburrido Para Para alguno que otro Pero bueno Contenido Y que es lo que me gusta Me encanta la poda Era lo que Por lo que me abrí Principalmente el canal Y nada Ya seguí Seguramente vean Varios videos De De poda estos días Voy a aprovechar Pues les pongo aquí Los arbolitos que tienen las familias Y les explico un poquito Las podas Y ir haciendo videos Más Más específicos Vale Que me centre más En el tema de la edición Y Ya será a lo mejor Como cursos ¿No? Por así decirlo De por ejemplo Curso del manzano ¿Sabes? En plan video Y lo explico bien ¿Sabes? El tema de De todas las yemas que hay Las vegetativas Las florales ¿No? El tema de donde salen Los frutos Donde sería solo Pues rama verde De primer año El ciruelo Bueno ya depende Eso ¿No? De la variedad Si una Una fruta de semillas De pipas De huesos Perdón Pero bueno De semillas Si De semillas Tienen todas ¿No? Se podría decir Que la mayoría De los arbolillos Mira pipas Mi paso Mi bota El chiquote Y lunita Bueno gente Les dejo Gracias por Apoyar el canal Y todo el rollo Gracias por ver el video ¡Gracias!